Cardi B se convirtió en una de las artistas más famosas de los últimos tiempos, y no solo por su música, sino también por su carisma, después de que se viralizara el meme de dice mi mamá que punto 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 apóstrofe en el que ella aparece cuando era menor. Recientemente conquistó las listas de popularidad en música con su éxito y like it, y se ha mantenido en el gusto del público. En esta ocasión, dejó con la boca abierta a sus seguidores, después de que publicara una imagen sumamente sensual. Cardi B compartió una fotografía en la que aparece completamente desnuda presumiendo su enorme tatuaje de pavo real. La imagen causó gran revuelo pues tiene solo seis meses que dio a luz a su primogénita cultura, y posee una espectacular anatomía a pesar de que subió un par de kilos. Evidentemente, los comentarios por parte de sus admiradores no se hicieron esperar y la llenaron de halagos y sus mejores piropos. Mom mi guión bajo of guión bajo tu o punto x 3 10 a a. Jaire King colon eres muy sexy, te ves muy bien jajajaja de sabón y nefun si seguro el 74 card y like it like that, sig. La protagonista del meme dice mi mamá que punto 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 apóstrofe del lumbra en cada presentación y hasta en la alfombra roja por cubrir su voluptuoso cuerpo con extravagantes atuendos, llenos de color, diamantes y decenas de joyas. No obstante, el protagonista en esta ocasión fue ese tatuaje, además de que lucía unas largas extensiones de cabello en tono rosa fucsia y alzando una de sus piernas para marcar sus enormes glúteos. ¿Qué opinas de la rapera? Con información del debate y radioformula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Gracias!